Club Ípico Botafuegos, donde podrás alquilar boxes para tus caballos. En una zona privilegiada de Algeciras. Estamos en la carretera Alcobre, kilómetro cero. Un fuerte aplauso para la Virgen del Carmen. ¡Vámonos! ¡Vámonos para más, señores! ¡Vámonos para más, señores! ¡Vámonos para más, señores! AMÉPICA ¡Vámonos para más, señores! ¡Vámonos para más, señores! ¡Ale de Dios, ruega por nosotros! ¡Vámonos para más, señores! ¡Vámonos para más, señores! ¡Viva la contraca! ¡Viva la contraca! ¡Viva! 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 ¡Viva!